Pues directo hasta arriba carnal Puro rap del chido a tope por el vecindario Ya tiene semana y el cuerpo lo sabe Vámonos de corto copa que traigo la nave ¿Qué significa si me puedo facturar? ¿Sabe la medicidad? ¿Cómo estoy yo? Todo está en el aire Bien sordo, bien sordo Para dar la vuelta Rolling in the street cabrón No tengo ganas de encerrarme en el cantón Mejor pasamos cigarro Pero uno de hierba Y vámonos en corto Ni pa' que la piensas Trate la hielera Sácate la lumbre Súbele más eso loco para que retumbe Y que se queden cabras Por todas las cuadras Que sepan que aquí andamos Cuando suenen las alarmas Tirando tu torreo al estilo de H.A. Seguiremos pa' chequear Rolando por la ciudad ... T ¿Cómo andas? Los jornales y las lleves frías, tronando las bocillas y tiros. La ven para atrás y dicen, estuvo de la chingada mi pasado, pero ahora estoy poca madre. Creo que eso es lo que está sucediendo aquí, que el Darius está en este momento presumiendo tanto pinche éxito, porque todo rapero debe de ser presumido, si no, no es congruente, ¿no? ¿De qué hablan sus rolas? De que se la pasan mejor que nosotros, de que coge más que nosotros, de que fuma más que nosotros y que toma más que nosotros. Y como dicen sus rolas, si es real, va pa'l estudio, si no es real, va pa' la basura. A ver, a ver, a ver, el perro loco mexicano. A ver, a ver, a ver, no saben quién es el pinche Darius. A ver, a ver, a ver, yo sigo aquí representando con mis rimas, locochonas, volando de veces en diario. Eladorando, esta es la rola que más reproducciones tiene en YouTube, ¿verdad? Sí, ya va para los 200 millones de reproducciones. 200 millones de reproducciones es un pinche video que hiciste tú con tus amigos, güey. Sí, carnal. Es uno de los videos que dirigí con la cámara que compré, que dice Lírica Onírica. Salonata Rap, Lírica Onírica, Mala Vibra y la Durango. Y la hicimos, Mau y yo los dirigimos prácticamente y pues aquí está. Y quedó cabrón. A ver, vamos a ver, verga. ¡Ay, perdón! ¡Cabrón! ¡Ah, se le pierde! Yo me acuerdo que... ¿Cómo vas a tu carrera en ceros, güey? Me acuerdo que... Y me acuerdo claramente que cuando tuve una junta conmigo, la primera vez que uno me va a pasar, que lo saca de él, me dijo... De aquí a 10 años, cabrón, vas a ver. Y ya... Casi, casi son 10 años. Ya ahora en junio se cumplen 10 años, ¿verdad? Que me separé. Ajá. Y pues aquí está el resultado, manu, chingo de... Pues de orgullo, sí. No me siento que estoy bien chingón. Porque pues todavía me queda jale por hacer. Tengo que hacer más roles, más videos. Tengo que... O sea, las giras, también las giras ya son pesadas, ¿verdad? O sea, todavía tengo que... Y viene una en Estados Unidos, ¿no? Sí, carnal. Viene ahora en marzo. Eh... No, no fue marzo. Marzo o abril, por ahí. Nos vamos a ir a otros 20 o 30 frentes con Estados Unidos. ¡Latino más oro! Con razón andas de un mamón. Hola a todos. Eh, bueno, somos Orcha. Te distribuimos al clan. Muy orgullosas de poder estar contigo, Dario. Eh, justo esta distribución... Este es un reconocimiento oro-platino por todos en la cuadra de bien locos. ¿Algunas palabras? Pues estamos muy, muy orgullosos de trabajar contigo, de tener este gran logro y pues celebrar, seguir creciendo el clan récords. Y pues felicidades por oro-platino y oro por todos en la cuadra de bien locos. Todos en la cuadra de bien locos, agarrando coto chido, compadre, le fuego al otro. Todos en la cuadra de bien locos, los vecinos ni se peinan, saben, entonces con nosotros. Todos en la cuadra de bien locos, agarrando coto chido, compadre, le fuego al otro. Alguien, a toda madre, enorme, bien feliz. Y dote de, pues este momento es muy especial y con madre compartirlo aquí con mi compa Facundo y con todos ustedes. Este dato es mi compa Martín desde hace como mínimo unos 15 años, mínimo. Lo vi crecer, lo vi caer, lo vi renacer. Por eso ya pasé la etapa de en las buenas y en las malas. Yo también pues yo me sabía las rolas. Ahora ya está. Y me acuerdo que estaba el da así, con una vieja aquí y una de las piernas. Y luego dice, mame, güey, ¿cuánto falta, güey? Y le digo, bueno, pues ya, como en media hora. Y dice, hombre, güey, ya quiero subirme, güey, ya puedes estresarme, le digo, te veo bien estresado, cabrón. Estaba así. Pero él entra aquí y lo dice, no, pues ya puedes estresarme, le digo, bebé, te ves bien estresado. Ah, sí, sí, güey. Pobre cabrón. Pues sin duda la carrera de andar de rapero no es nomás pegar dos, tres pinches rolas, sino lograr permanecer, cabrón. Y pinche Darius es un gran ejemplo de reinventarse, de ponerle huevos y de acá como la pinche Ave Fénix te puede ir chingón, pero eso no quiere decir que te va a ir chingón toda la vida, luego te puede ir de la verga. ¿Y cómo le haces para que te vuelva a ir chingón? Pues directo hasta arriba, carnal. Felicidades. Otra vez en el avión echando chingos de humor y encabezón listo listo en el canto el piscón en el plato que lo querón Otra vez en el... Ay, ya comimos el... Ese día acaba rapeando el DJ y esto... ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Ya lo has subido. No, pero hace otra vez te lo reitero. Estamos a la hora de la unión. Igual, cabrón. Ando otra vez en el avión Así es, perro. Aquí celebrando. Ya te la sabes. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Y esto en el canto ¿Qué te puedo decir? ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez!